Tiene la palabra el señor Sanz. Gracias, señor presidente. Yo voy a comenzar hoy como hace una semana, mandando mis condolencias al último fallecido, que no es el mismo, sino que una semana más tarde el número se ha incrementado porque el viernes pasado volvió a morir otro trabajador de la construcción cayendo otra vez desde la altura de un tejado por falta de medidas de seguridad en el trabajo. En esta ocasión fue en la localidad de Getafe. Dicho eso, también, para no sentar precedente, pues, hombre, está bien que esa calle debe de firmar ya las órdenes para el cumplimiento del cuarto plan por parte del Gobierno de la Comunidad. En su última reunión han aprobado ya el pago de ese cuarto plan a las centrales sindicales y a la patronal madrileña. Aprovechar hoy que estamos hablando de presupuestos y demás para recordar en esta Asamblea y a su presidente que los trabajadores de esta Asamblea son trabajadores públicos que sufrieron un recorte en sus pagas extraordinarias y que hay que tener presente que hay que hacer igual que en la Consejería de la que me estoy refiriendo en este momento tiene su aportación económica para pagar esa deuda que tienen con los trabajadores de la Consejería de Economía, digo, de Empleo, Turismo y Cultura. Esta Asamblea y el resto de los organismos de la comunidad deben de tener también eso presupuestado. Las enmiendas que presentamos este año, las de Izquierda Unida son unas enmiendas que tienen mucho que ver con los 583.000 parados del tercer trimestre según la EPA y sabiendo que va a haber cambio de gobierno en el próximo periodo por lo menos lo que hemos pretendido hacer es dejar un presupuesto que fuera lo más, con nuestras aportaciones, lo más parecido al de este año porque aunque es bien cierto que aparentemente va a subir el presupuesto de esta Consejería en un porcentaje en lo que se respire a Empleo, si la garantía juvenil de la que estamos hablando desde hace tanto tiempo no se concreta en esa partida de 50 millones de euros, veríamos que el resto de las partidas tradicionales de la Consejería se reducirían en una cantidad significativa. De ahí que nosotros lo que hemos planteado es cambiar, evidentemente hay que recortar de algún otro lado el puesto que se hace la técnica presupuestaria en esta Asamblea, está hecho así, hay que recortar de otras partidas para que la Dirección General de Formación tenga 4 millones de euros más del importe que tiene a día de hoy exactamente igual para la formación continua y 3.515.000 euros para la formación profesional ocupacional. Con esas dos partidas más o menos estaríamos acercándonos al presupuesto del año pasado porque lo que no se puede es bajar de unas partidas para subir en otras, ¿no? Creemos que hay que como mínimo mantener las partidas del presupuesto del año 2014 para el año 2015. Hay una cuestión que no es solamente en cuanto a números sino que lo que estamos pidiendo es que se cambie la función en la Dirección General de Empleo y que sea la Dirección General de Empleo puesto que vemos que la de estrategia no ha sido capaz en cuatro años de ponerlo en marcha que sea la Dirección General de Empleo la que se haga cargo para cumplir, incluyendo otras cosas, la ley estatal y en consonancia con los acuerdos de la Unión Europea para que se pueda cumplir ya de una vez el certificado de profesionalidad por la experiencia adquirida. No podemos seguir estando en una situación tan absurda como en la que se está en la cual unas partidas no se están utilizando para hacer eso exactamente que es lo que tendría que estarse haciendo porque no se trata exclusivamente de una familia o dos que corren prisa a la Administración sino que son para todas las demás que no está abierto ni siquiera la posibilidad del reconocimiento de ese tipo de experiencia que es una experiencia adquirida por el trabajo y no tanto por la formación más o menos reglada. En cuanto a cultura teniendo en cuenta la situación en la que se está creemos que hay que cambiar partidas en los presupuestos no creemos que una fundación privada que está panagloriándose de que no vive de los recursos públicos sino que ya vive de los recursos privados fundamentalmente como es el Teatro Real tenga que cobrar de la Comunidad de Madrid un presupuesto tan exagerado y lo que hacemos es reducir esa partida para incrementárselo a dos centros culturales que son los que emanan realmente cultura y la cultura más cercana al ciudadano como son el Ateneo de Madrid y el Círculo de Bellas Artes. Con esas cantidades podrían permitir el hecho de que una institución como es el Ateneo científico y literario de la calle del Prado pudiera salir del ERE los trabajadores en el que están que están viviendo y podrían salir de una situación que no conduce absolutamente a nada nada más que al desprestigio de una entidad que insisto está ligada directamente a las constituciones y está ligada a la democracia de esta ciudad de esta comunidad y de este país. Por último apostamos claramente claramente porque el cuarto centenario de la muerte de Cervantes sea un hecho un hito fundamental para la comunidad de Madrid también. No basta con lo que se está haciendo creemos que hay que hacer una aportación es una aportación muy pequeña son 335.000 euros lo que se plantea para que desde la propia comunidad de Madrid directamente se hagan las acciones necesarias en consonancia y conjunción evidentemente fundamentalmente con los dos ayuntamientos interesados y con la y con el Instituto Cervantes para dar el realce que se merece la ocasión pero sobre todo para que sea un auténtico motor y escaparate del turismo algo que en ningún otro país a nivel mundial se le dan esas circunstancias de tener donde nace y donde muere un genio de la humanidad que se cumpla el cuarto centenario y que no se hagan los esfuerzos necesarios para que se pueda popularizar y no tan solo haciendo ediciones abreviadas que me ha hecho la academia que ya bueno me callo sigamos para acabar con el tema del turismo en donde tenemos un recorte muy claro muy claro creemos que las políticas de incentivación del turismo las políticas de promoción del turismo tiene que hacerlas directamente la dirección general de turismo entre otras cosas para que se pueda saber que es lo que se hace porque yo insisto e insistiré por enésima vez el clúster plataforma turística de Madrid que este año ya se ha llevado 5 millones de euros según el acuerdo de gobierno del mes de abril no se saben las cuentas no se sabe ni en qué ni para qué no se sabe la estructura pues lo sabrá quien lo sepa pero desde luego de claridad no se puede plantear lo más mínimo porque ni se sabe todavía no se sabe ni quien lo configura ni quien está ni quien deja de estar señorías y vuelvo a pedirlo ahora en este pleno formal a las 19 16 de hoy día 17 de diciembre de 2014 por enésima vez pido este humilde representante de izquierda unida a los verdes tener la información que no está en ningún lado si la información no está y estamos hablando de cantidades tan multimillonarias como son 5 millones de euros que puede ser que ya hablamos de 5 pero son cerca de las mil millones de pesetas y no de las antiguas las pesetas son pesetas y se acabó o sea cerca de mil millones de pesetas seguimos teniendo un aspirantismo que nadie sabe exactamente para qué es exactamente igual que a la hora de hacer las reducciones de partidas hemos considerado de la izquierda unida los verdes que era lógico cerrar hasta que sepa qué hacer con él con el auditorio del escorial porque señoría sale más barato a las 500 personas de media que van a cada espectáculo durante los 25 espectáculos pagarles en tasa y la entrada en cualquier espectáculo de Madrid que seguir manteniendo solamente los gastos corrientes a través de la empresa CLECE que según el último congreso nos sale cada espectáculo a 60.000 euros por cada espectáculo 25 espectáculos hasta millón y medio que cuesta todos los años 60.000 euros con 60.000 euros vamos que los traemos a donde quieran a Rey León al otro en taxi incluso cuando ajuntemos a dos o tres y no mantener eso que realmente no se corresponde ni el prestigio de la comunidad de Madrid ni el prestigio de la dirección general con el tipo de espectáculos que se pueden dar en ese lugar señoría vaya terminando cuando hablo de millón y medio es exclusivamente lo que vale mantener la instalación es decir lo que CLECE yo no sé exactamente antes hablábamos de lo de las personas que se dedican a atender a nuestros mayores en la residencia esas mismas entidades son las que al mismo tiempo se encargan del mantenimiento de los teatros del canal y dicen pues vale pues está muy bien a ver si vamos a llevar ya a los viejecitos a bailar sardanas pero vamos no lo creo porque muy pro catalanes no somos y tampoco ese es el objetivo de CLECE yo sin más creo que las aportaciones que se hacen son lo suficientemente en positivo como para que se pueda encontrar una solución a los problemas tan graves que hay en nuestra comunidad muchas gracias muchas gracias señor Sanz para la defensa de las sementas